Y colores, no hay que ganar, el barra, el PPK, el arbolero, te quiere matar, la barulera, el PPK, el aborador, el que nací, y estos colores, no lo seguí. ¡Bien, bien, bien! Te vamos a coger, vaya te vamos a coger, vaya te vamos a coger, te vamos a coger, A la gallina le tenemos que ganar El que nos salta es Peñarón Por un poco, por un poco, el que nos salta es Peñarón Por un poco, por un poco, la concha de su madre Así son las gallinas, acá no faltan a nadie Por un poco, por un poco, la concha de su madre Así son las gallinas, acá no faltan a nadie La gente sigue en la buena y en la mala Yo soy así, a los dos yo no quiero Descarboné, me chuparé los huevos